Pues obviamente lo que vimos en el primer tiempo, creo que en el segundo tiempo nos descontrolamos por lapsos, le prestamos el balón a Atlas y por ahí nos generó peligro, pero bueno, lo que mostramos en los goles, que llegamos muy bien acompañados, que arrancamos la jugada desde atrás, creo que eso lo hemos hecho bastante bien, simplemente nos faltaba concretar las jugadas, tener más tranquilidad en la última zona del campo, que era algo también que nos venía diciendo mucho el profesor Bucetich, pero bueno, ahora cayeron dos goles así, eso nos genera mucha confianza, y sí, terminando el partido se habló de eso en el vestidor, que faltando cinco minutos no podemos cometer esos errores, que debemos de saber manejar más el balón, y saber que vamos con una ventaja muy buena en el marcador, así que pues tratar de dormir al rival un poco, faltando tan poco tiempo, creo que teniendo la pelota, desesperas más al rival, y bueno, son puntos que te hacen mejor equipo, que te hacen un equipo más peligroso, y obviamente que el rival también sabe que puede ser complicado cuando manejas estos aspectos a la perfección. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!